¿Considerarían que si no queda campeón MLE este año se considera un fracaso? Hay que tomar en cuenta que es un equipo nuevo, donde han llegado más de 7 refuerzos y están por confirmarse aún dos. Y digo por confirmarse por el hecho de que la página no los hace oficial, más no por el presidente. De hecho, si nos basamos en lo que ha dicho el presidente, más adelante vamos a ir con los nombres de estos jugadores. Bueno, el punto que quiero llegar es que se consideraría un fracaso si MLE no queda campeón este año. Tomando en cuenta que es un equipo nuevo, es un presidente nuevo. No solo el presidente, es toda la directiva nueva. ¿Cómo lo considerarían ustedes? Y también en las personas que nos están sintonizando, por favor, déjenos su comentario. Yo te lo digo sinceramente como MLEcista, socio de MLE, te lo diría que no lo consideraría un fracaso. Es un equipo que, si bien es cierto, son jugadores que están llegando, pero son jugadores que ya han estado en la institución. El Pucuangulo, Miler Golaño, son jugadores que lo quiere la institución. Y nosotros lo vamos a aceptar como tal. Nosotros ya no vamos a llenarnos de expectativas como jugadores que llevan normalmente MLE, que nunca lo hemos visto, y llegan MLE y ahí es un fracaso porque no van a rendir. Y nosotros vamos a saberlo, a esperar al Pucuangulo o al Miller, que en este caso ya están confirmados. Pero no creería fracaso. No lo voy a creer así como fracaso en MLE porque creo que en MLE sí van a rendir estos jugadores. Mira que discrepo contigo en algo que acabas de decir. Dices que la gente, yo también, o sea, como hincha, yo creo que el hincha MLEcista hoy en día está impaciente por el título. Y discrepo por el hecho de que mencionaste que la gente esperaría al Cuco, a Miller. Yo creería que no, van a ir contra todo porque no quedamos campeones ya cinco años. Por eso te digo, Milito, nosotros tuvimos harta paciencia en esperarlo a recalgo. No, hermano, eso fue lo peor que fue. No hay MLEcista que no haya desarrollado la paciencia con recalgo. Si tú le dices ahorita a mí que vamos a estar exigiendo a ellos, nosotros demasiado paciencia le tuvimos a recalgo. Y entonces ahorita, ¿qué nos toca? Tanto tiempo, ¿no? Y endeudado. Y endeudado. Un equipo que jugaba un partido bien, en el siguiente partido nos daba una lágrima que teníamos en el estadio y teníamos que estar en pocas palabras, nerviosos, comiéndonos las uñas para que termine el partido. Tocaste ese tema, hermano, y a todo el mundo le moviste el hígado ahorita con recalgo. Entonces, por eso te digo, no lo consideraría así. Yo creo que sí lo vamos a esperar. Estamos esperanzados que Pilegui nos va a dar un buen equipo y ahora está todo en las manos del profesor.